Frente al establecimiento de baños de Fitero y sobre unas rocas cortadas a pico, a cuyos pies corre el río Alhama, se ven todavía los restos abandonados de un castillo árabe, célebre en los fastos gloriosos de la reconquista por haber sido teatro de grandes y memorables hazañas, así por parte de los que lo defendieron como de los que valerosamente clavaron sobre sus almenas el estandarte de la cruz, de los muros no quedan más que algunos ruinosos vestigios, las piedras de la atalaya han caído unas sobre otras al foso y lo han cegado por completo, en el patio de armas crecen zarzales y matas de jaramago, por todas partes a donde se vuelven los ojos no se ven más que arcos rotos, sillares oscuros y carcomidos, aquí un lienzo de barbacana entre cuyas hendiduras nace la hiedra, allí un torreón que aún se tiene en pie como por milagro, más allá los postres de argamasa con las anillas de hierro que sostenían el puente colgante, durante mi estancia en los baños, ya por hacer ejercicio que según me decían era conveniente al estado de mi salud, ya arrastrado por la curiosidad todas las tardes tomaba entre aquellos vericuetos el camino que conduce a las ruinas de la fortaleza árabe, y allí me pasaba las horas y las horas escarabando el suelo por ver si encontraba algunas armas, dando golpes en los muros para observar si sonaba hueco y sorprender el escondrijo de un tesoro, y metiéndome por todos los rincones, con la idea de encontrar la entrada de alguno de estos subterráneos que es fama existen en todos los castillos de los moros mis diligentes pesquisas fueron por demás infructuosas sin embargo, una tarde en que, ya desesperanzado de hallar algo nuevo y curioso en lo alto de la roca sobre la que se asiente el castillo, renuncié a subir a ella y limité mi paseo a las orillas del río que corre a sus pies andando, andando a lo largo de la ribera, vi una especie de boquerón abierto en la peña viva y medio oculto por frondos y espesísimos matorrales no sin mi poquito de temor, separé el ramaje que cubría la entrada de aquello que me pareció cueva formada por la naturaleza anduve algunos pasos, vi era un subterráneo abierto a pico no pudiendo penetrar hasta el fondo, que se perdía entre las sombras me limité a observar cuidadosamente los accidentes de la bóveda y del piso que me pareció que se elevaba formando como unos grandes peldaños en dirección a la altura en que se halla el castillo del que ya he hecho mención y en cuyas ruinas recordé entonces haber visto una poterna cegada sin duda, había descubierto uno de esos caminos secretos tan comunes en las obras militares de aquella época el cual debió servir para hacer salidas falsas o coger, estando sitiados, el agua del río que corre allí inmediato para cerciorarme de la verdad que pudiera haber en mis deducciones después que salí de la cueva, por el mismo sitio por el que había entrado trabé conversación con un trabajador que andaba podando unas viñas en aquellos vericuetos y al cual me acerqué sobre texto de pedirle lumbre para encender un cigarrillo hablamos de varias cosas indiferentes de las propiedades medicinales de las aguas de Fitero de la cosecha pasada y la por venir de las mujeres de Navarra y el cultivo de las viñas hablamos, en fin, de todo lo que a luego hombre se le ocurrió primero que de la cueva, objeto de mi curiosidad cuando por último la conversación recayó sobre este punto le pregunté si sabía alguien que hubiese penetrado en ella y visto su fondo me dijo como asombrado al oír mi pregunta ¿Penetrar en la cueva de la mora? ¿Quién había de atreverse? ¿No sabe usted que de esa cima sale todas las noches un ánima? ¿Un ánima? ¿El ánima de quién? El ánima de la hija de un alcalde moro que anda todavía penando por estos lugares y se la ve todas las noches salir vestida de blanco de esa cueva y llena en el río una jarrica de agua Por la explicación de aquel buen hombre vine en conocimiento de que acerca del castillo árabe y del subterráneo que yo suponía en comunicación con él había alguna historieta y como yo soy muy amigo de oír todas estas tradiciones especialmente de los labios de la gente del pueblo le supliqué que me la refiriese lo cual hizo poco más o menos en los mismos términos que yo a mi vez se la voy a referir a mis lectores Cuando el castillo del que ahora solo restan algunas informes ruinas se tenía aún por los reyes moros y sus torres de las que no ha quedado piedra sobre piedra dominaban desde lo alto de la roca en que tiene asiento todo aquel fertilísimo valle que fecunda el río Alhama tuvo lugar junto a la villa de Citero una reñida batalla en la cual cayó herido y prisionero de los árabes un famoso caballero cristiano tan digno de renombre por su piedad como por su valentía conducido a la fortaleza y cargado de hierros por sus enemigos estuvo algunos días en el fondo de un calabozo luchando entre la vida y la muerte hasta que curado casi milagrosamente de sus heridas sus deudos le rescataron la fuerza de oro volvió el cautivo a su hogar volvió a estrechar entre sus brazos a los que le dieron el ser sus hermanos de armas y sus hombres de guerra se alborozaron al verle creyendo llegada la hora de emprender nuevos combates pero el alma del caballero se había llenado de una profunda melancolía y ni el cariño paterno ni los esfuerzos de la amistad eran parte a disipar su extraña melancolía durante su cautiverio logró ver a la hija del alcaide moro de cuya hermosura tenía noticias por la fama antes de conocerla pero cuando la hubo conocido la encontró tan superior a la idea que de ella se había formado que no pudo resistir a la seducción de sus encantos y se enamoró perdidamente de un objeto para él imposible meses y meses pasó el caballero forjando los proyectos más atrevidos y absurdos ora imaginaba un medio de romper las barreras que lo separaban de aquella mujer ora hacía los mayores esfuerzos por olvidarla y ya se decidía por una cosa ya se mostraba partidario de otra absolutamente opuesta hasta que al fin un día reunió a sus hermanos y compañeros de armas hizo llamar a sus hombres de guerra y después de hacer con el mayor sigilo todos los aprestos necesarios cayó de improviso sobre la fortaleza que guardaba a la hermosura objeto de su insensato amor a partir de esta expedición todos creyeron que sólo movía a su caudillo el afán de vengarse de cuanto le habían hecho sufrir a arrojándolo en el fondo de sus calabozos pero después de tomada la fortaleza no se ocultó a ninguno la verdadera causa de aquella arrojada empresa en que tantos buenos cristianos habían perecido para contribuir al logro de una pasión indigna el caballero embriagado en el amor que al fin logró encender en el pecho de la hermosísima mora ni hacía caso de los consejos de sus amigos ni paraba mientes en las murmuraciones y las quejas de sus soldados unos y otros clamaban por salir cuanto antes de aquellos muros sobre los cuales era natural que habían de caer nuevamente los árabes repuestos del pánico o de la sorpresa y en efecto sucedió así el alcaide allegó gentes de los lugares comarcanos y una mañana el vigía que estaba puesto en la atalaya de la torre bajó a anunciar a los enamorados amantes que por toda la sierra que desde aquellas rocas se descubre se veía bajar tal nublado de guerreros que bien podía asegurarse que iba a caer sobre el castillo la morisma entera la hija del alcaide se quedó al oírlo pálida como la muerte el caballero pidió sus armas a grandes voces y todo se puso en movimiento en la fortaleza los soldados salieron en tubulto de sus cuadras los jefes comenzaron a dar órdenes se bajaron los rastrillos se levantó el puente colgante y se coronaron de ballesteros las almenas algunas horas después comenzó el asalto el castillo podía llamarse con razón inexpugnable solo por sorpresa como se apoderaron de él los cristianos era posible rendirlo resistieron pues sus defensores una, dos y hasta diez embestidas los moros se limitaron viendo la inutilidad de sus esfuerzos acercarlo acercarlo estrechamente para hacer capitular a sus defensores por hambre el hambre comenzó en efecto a hacer estragos horrorosos entre los cristianos pero sabiendo que una vez rendido el castillo el precio de la vida de sus defensores era la cabeza de su jefe ninguno quiso hacerle traición y los mismos que habían reprobado su conducta juraron perecer en su defensa los moros impacientes resolvieron dar un nuevo asalto al mediar la noche la embestida fue rabiosa la defensa desesperada y el choque horrible durante la pelea el alcaide partida a la frente de un hachazo cayó al foso desde lo alto del muro al que había logrado subir con la ayuda de una escala al mismo tiempo que el caballero recibía un golpe mortal en la brecha de la barbacana en donde unos y otros combatían cuerpo a cuerpo entre las sombras los cristianos comenzaron a cejar y a replegarse en este punto la mora se inclinó sobre su amante que yacía en el suelo moribundo y tomándolo en sus brazos con unas fuerzas que hacían mayores la desesperación y la idea del peligro lo arrastró hasta el patio de armas allí tocó a un resorte se levantó una piedra como movida por un impulso sobrenatural y por la boca que dejó ver al levantarse desapareció con su preciosa carga y comenzó a descender hasta llegar al fondo del subterráneo cuando el caballero volvió en sí tendió alrededor una mirada llena de extravío y dijo tengo sed me muero me abrazo y en su delirio precursor de la muerte de sus labios secos al pasar por los cuales silbaba la respiración solo se oían salir estas palabras angustiosas tengo sed en mi abrazo agua agua la mora sabía que aquel subterráneo tenía una salida al valle por donde corre el río el valle y todas las alturas que lo coronaban estaban llenos de soldados moros y una vez rendida la fortaleza buscaban en vano por todas partes al caballero y a su amada para saciar en ellos su sed de exterminio sin embargo no vaciló un instante y tomando el casco del moribundo se deslizó como una sombra por entre los matorrales que cubrían la boca de la cueva y bajó a la orilla del río ya había tomado el agua ya iba a incorporarse para volver de nuevo al lado de su amante cuando silbó una saeta y exhaló un grito dos guerreros moros que velaban alrededor de la fortaleza habían disparado sus arcos en la dirección en que oyeron moverse las ramas la mora herida de muerte logró sin embargo arrastrarse a la entrada del subterráneo y penetrar hasta el fondo donde se encontraba el caballero este al ver la cubierta de sangre y próxima a morir volvió en su razón y conociendo la enormidad del pecado que tan duramente expiaban volvió volvió sus ojos al cielo tomó el agua que su amante le ofrecía y sin acercársela a los labios preguntó a la mora quieres ser cristiana quieres morir en mi religión y si me salvo salvarte conmigo la mora la mora que había caído al suelo desvanecida con la falta de sangre hizo un movimiento imperceptible con la cabeza Dios sobre la cual derramó el caballero el agua bautismal invocando el nombre del todopoderoso al otro día el soldado que disparó la saeta vio un rastro de sangre a la orilla del río y siguiéndolo entró en la cueva donde encontró los cadáveres del caballero y su amada que aún vienen por las noches a vagar por estos contornos de sangre de sangre y suuke de sangre Gracias.